Desde el bello municipio de Suesca, en los estudios del canal comunitario, su informativo Notis Suesca. Siempre con su gente. Buenas tardes, televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Notis Suesca, siempre con su gente. El informativo local que les trae el acontecer de nuestra comunidad de Suesca. Buenas tardes, Manuel. Ginela, buenas tardes. Hoy tenemos bastante información para todos ustedes. Recuerden que las noticias centrales las presentaremos de Ana Ginela Rodríguez y Manuel Hernando Salgado. Los dejamos con los titulares de hoy. Estos son los titulares para el informativo Notis Suesca de hoy. Comenzó la intervención del segundo tramo de vía entre la subestación de energía y el cruce hacia Nemocón. Desvío Paso Luna está cerrado. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, realizó capacitaciones en Suesca. Hablamos con la docente y con el concejal que gestionó la visita. Se realizó jornada de toma de peso y talla para los beneficiarios del programa Nutrir y la entrega de los complementos alimenticios. El próximo 7 de octubre se realizará reunión con las personas que deseen acceder al programa de subsidio a pensión. Todos podemos ayudar a construir el pesebre ecológico llevando botellas de plástico a la Casa de la Cultura. Y en los deportes de Notis Suesca, Cóndores ganó sus dos partidos de local ante Taironas de Santa Marta. El domingo 21 de septiembre se jugará la Copa Iberoamericana de Básquetbol en Bogotá entre Guerreros de Colombia y Real Madrid de España. Y en Entretenimiento y Cultura, programe su fin de semana con lo mejor del Festival Titúa. Presentación del grupo de música campesina Los Labriegos del Campo. Notis Suesca, el informativo que está siempre con su gente. Presentan Diana Gilela Rodríguez, Manuel Hernando Salgado, Juan David Ruiz y Lina Sandoval. Notis Suesca, el informativo que está siempre con su gente.